Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo aquí en Estados Unidos, más concreto en la ciudad de Nueva York Y en el día de hoy, no os equivocáis, ya lo habéis leído en el título de este vídeo Hoy vamos a estar visitando el famoso Central Park, el famoso zoológico El mítico de Madagascar, que salen los pingüinos de Madagascar Estoy muy emocionado y muy contento de poder compartir esto con todos vosotros Así que sin más dilación, vamos a comprar la entrada para poder continuar con el vídeo Hello ¿Qué es Ticket? ¿Estás preparada ya? Sí Ya con los tickets por aquí comprados para hacer la visita Tenemos allí delante la mítica puerta con los monos y la campana arriba Es la una en punto y han empezado a tocar y le he podido grabar en directo, qué guay Pensaba que no se movía, o sea que era simplemente una estatua estática, pero es igual que en la serie, o sea Es muy pequeñito en comparación a las pelis, qué manera más bonita de empezar un año que viniendo a Central Park al zoo Ya visteis ayer cómo se lió por Times Square, no sé si visteis el blog en Youtube que subí y cómo lo celebramos en el hotel He estado leyendo por internet y resulta que el zoo de Central Park fue el primero en Nueva York Estuvo cerrado durante 5 años para remodelarlo y hacer un parque muy guay, hacer un zoo muy bonito Es el que todos conocemos gracias a la típica serie de Madagascar Ya por aquí delante tenemos el mapa del zoo para saber dónde están todos los animales, justamente en la puerta de entrada Estamos en Central Park Bueno, ahora estamos en la zona de las aves, la zona además de los pájaros que están por aquí volando Bueno, ahora estamos en la zona de las aves, la zona además de los pájaros que están por aquí volando También deciros que me he estado informando, vale, y el zoo de aquí de Central Park no es un zoo cualquiera Sino que es un zoo que ha trabajado con varios voluntariados y casi todos los animales que podemos encontrar aquí Están en cautividad, son animales en peligro de extinción y los podemos ver y disfrutar aquí Me acuerdo muy bien cómo se llama la cooperación en sí, está muy bien que se ayude de esta manera a los animales Por allí, vale, no sé si se aprecia entre los árboles, pero tienen pues mucha parte para poder tener como una semilibertad al final Acabamos de presenciar aquí delante un espectáculo aquí de las focas Súper bonito que tienen este espacio aquí, que hemos estado haciendo algunas fotografías ¡Adiós! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que se encuentra aquí en el parque, en el zoológico, es que, bueno, tenemos estos puntos de hidratación, que si llevas una botella de agua la puedes poner aquí, llega un sensor, un detector y la puedes llenar. Tenemos aquí también para beber agua. Estamos por aquí filmando un bebé leopardo que está increíble. Qué bonito que es, tiene unos colores increíbles. Es increíble. Aquí podemos ver imágenes de cómo era el leopardo. Su madre se llama Molly y su padre se llama Jorge. Es increíble cómo lo pesaron. Mirad qué pequeñito que era por aquí, bañándolo también. Me encanta esto porque te cuenta parte de la historia, o sea, es muy bonito conocer parte de la historia de este animal. Y aquí nos explican si es de dónde viene. Son animales en peligro de extinción que los tienen aquí pues para conservarlos, conservar la especie. Y está muy bien que haya este gesto en este parque. Por aquí delante tenemos la huella del leopardo que acabamos de ver, compararlo con una mano, ¿vale? Tenemos un letrero de aquí de que no se puede tocar. Mirad qué pasada como es de grande. Me están encantando un montón estos detalles que hay. No sé, como muy interactivos para poder ver de forma muy visual, muy bien hecho. Aquí nos enseñan que se rascan por aquí los árboles y arrancan las cortezas. Y aquí nos pueden decir que como le gusta tanto la miel. Un panal de avispas, comen pescados. Mirad esta huella de aquí en comparación de mi mano como es de grande, o sea, una pasada. Las veces aquí de oso. Sí, claro. Qué casualidad. Sí, sí. Vamos desde el 23 de diciembre a tanto tiempo. Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Estás en Andorra ahora? Sí, hace un par de años. Yo vivo en Barcelona. Era muy raro que consiguiéramos. Pues mira, en Nueva York eléctrico. Sí, sí. Qué pasada. Ya ves. Pues nada, que vaya muy bien. Igualmente. Que vaya un par de años. Muy bien. Yo acabo de ver al Wilder pasar y te he mirado a ti en plan, esto es broma, ¿no? No, no, pero que acaba de pasar. Ahora entramos en la zona donde están los pingüinos, ¿vale? Está todo muy oscuro, está en sala. Voy a intentar grabarlo. La selva del zoo, qué calorazo. Esto me recuerda mucho a la isla de Mainau. Vimos unas mariposas que estaban en cautividad en la isla de Mainau. Entramos en una zona muy parecida a esta que hacía un calor horroroso para la conservación de los animales. Estamos ahora mismo en la jungla de aquí del zoo. La temperatura aquí dentro es increíblemente cálida. Hace muchísimo, pero que muchísimo calor. Y más que vamos con las chaquetas nosotros. El calor aquí dentro es muy, muy fuerte. Imagino de Costa Rica, de algún tipo de selva tropical. Los animales tienen que estar a esta temperatura que yo, por supuesto, no aguanto. Así que vamos a salir fuera. En cuanto cruzas estas puertas de aquí, hace un calor horroroso. Vamos a salir fuera. Muy conseguido y muy guay, ¿eh? Esto sería todo lo que hay en el zoo. Ya habéis visto gran parte de los animales que los he estado grabando para poderlo compartir con vosotros. Yo me lo esperaba más grande. Me esperaba, no sé, más animales. Aún así he quedado sorprendido de lo bonito que es este sitio. Y nada, toca despedir el lugar. Simplemente deciros que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dadle un fuerte like. Comentar lo que os dé la gana. Si eres nuevo, sígueme. Y nos vemos bien pronto por los vlogs de Nueva York en el mejor canal. Chao. Creo que nos acabamos de meter a la tienda Apple más grande del mundo. Y si no, mirad esto. ¿Cómo puede ser esto verdad? Estas son las escaleras por las que hemos bajado. Mirad qué cosa más loca. Qué guapo es este sitio. El otro día me pillé yo aquí en la Apple una gamuza para limpiar el Mac y limpiar el iMac que ha diseñado Apple. Porque, bueno, los nuevos Macs no hay manera de limpiarlos. Y Estela se la ha querido copiar. Así que, bueno, hemos venido hoy a buscarlo para que esta señorita también pueda limpiar su computer. Por fuerza tendría que haber un iMac aquí. Qué guay. Este de aquí creo que es uno de los ordenadores más potentes que ha diseñado Apple hasta la fecha. O sea, esto es más potente que el iMac i9 que yo tengo. El de 27 pulgadas. Creo que esto es lo más potente que hay junto al ordenador, al displayer este de aquí. Muy grande, ¿eh? Esto funciona bastante bien. Lo probamos por encima y bien. Para limpiar las últimas pantallas. Muy loco, el sitio muy loco. Es una locura este Apple. Este Apple es 24 horas, me comenta Estela. Es una locura, me comenta Estela. Sí. Estela. Este Apple es la hora de tocar la parte de Estela. Observamos. Los dos. Mallicos. Los dos. Se. Los dos pedanítabas. Los dos tiempos.